Hola gente de Temuco, les tengo una sorpresa El sábado 2 de septiembre voy a estar bailando y cantando con todos ustedes en la discoteca Rumors Así que los espero ahí, besitos Hola gente de Temuco, ya estamos aquí Así que hoy, esta noche, fabulosa Fabulex El Rumors Chao 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 y 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